... Señores, gracias por continuar. A esta hora de la tarde estamos aquí en El Jarabe. Hay una denuncia que formula un regidor, Cristino Rodríguez, en el cabildo de San Francisco de Macorís, que tiene que ver con los bienes públicos tratados como que no son de nadie. Recientemente veíamos, o sea, se quemaron varios vehículos en la onza, 50 millones de pesos perdidos. Ustedes creen que un empresario dominicano se le queman así de un día para otro 50 millones de pesos y va a estar tranquilo. No, es un problema. Pero como eso es del pueblo y el pueblo va a sustituir esos 50 millones, eso no importa. Y no hay ni que explicarle a este pueblo que paga la cuenta cómo fue que las guaguas de la onza cogieron fuego. Eso no hay ni que explicarlo. Al principio dicen, lo van a investigar, vamos a ver si fue un cortocircuito. Jamás. Y ya eso se olvidó. Y hay que sacar dinero del presupuesto para buscar nuevas guaguas. Y así vamos con unas cosas y con otras. En este caso se trata de una retroexcavadora, que son costosísimas según los datos que tengo entendido. Vamos a escuchar lo que dice el regidor del cabildo de San Francisco de Macorís en un aporte que hace este programa en el día de hoy, Máximo Peralta. De que hemos venido denunciando el mal uso que le está dando el alcalde a los equipos del ayuntamiento. A raíz de esa licitación que él manejó, que ahora quieren justificar el servicio de esa compañía que no tenía una tuerca para participar en la licitación, ellos parece que pretenden dañar todos los equipos para justificar eso. Nosotros le estamos dando seguimiento a cada paso. Esas retroexcavadoras las llevaron a cuatro kilómetros a pie, caminando por carreteras que no estaban adecuadas para ellas, para llevarla a un lugar donde termina casi el municipio, porque es del lado atrás de los maestros, después de la coaxa, de que habilitar un espacio oncológico que tiene un amigo de él. O sea, que era una cosa privada que ni del municipio era el beneficio. Ellos llegaron a esa cañada, se le enchivó la cañada, no pudieron sacarla, pero fueron tan descarados que la dejaron ahí. Amaneció ahí, vino el agua, la tapó, pero al otro día vuelve y llueve de nuevo y la tapa completa. O sea, que ahí no hay nada. Ahí hay unos 12 millones de pesos del municipio que el alcalde tendrá que responder. Y no ha dado la cara, no ha hablado de eso, lo que ha estado llamando regidores como para que no se comente. Sí, se va a comentar, porque nosotros asumimos una responsabilidad del pueblo y el pueblo cuenta de que nosotros vamos a fiscalizar todo lo malo que haya, que cambia el discurso de la transparencia que está en cuestión ahora mismo. Miren la retroexcavadora, cómo terminó. La dejaron ahí abandonada, vino el río, ahora está así, agua sol y sereno, le cayó, le pasó el agua por ahí. Encima, ya eso es chatarra, considerarán ellos. El dinero del municipio. Alguien me ha dicho que eso cuesta mucho más que eso que dice. Yo quisiera confirmar el costo. Bueno, tenemos algunos televidentes que probablemente estén vinculados a este tipo de mercado y nos pueda dar el costo de estas retroexcavadoras. Y me lo pueden escribir, mi Twitter es arrobaeditfebles, yo se lo voy a agradecer. Están viendo ahí, eso es San Francisco de Macorís y el alcalde nada. Increíble, ¿no? Le estábamos hablando de cómo se usan los recursos públicos. Eso es un abandono total. Si fuera del alcalde, ¿ustedes creen que pasara eso? Si fuera de los operadores o el operador que estaba ahí, fuera de una empresa privada, ¿ustedes creen que a alguien de una empresa privada se le va a ocurrir ir y dejar ahí, tirarlo en el río y abandonar un aparato de esta naturaleza? No creo. Lo que pasa es que eso es del pueblo dominicano. Como el pueblo dominicano no suda, eso no es sudado, eso no es dinero sudado de la gente. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!